Hola amigos de Simotero, nos encontramos junto a la Triumph Bonneville Bover, la principal novedad de la firma inglesa para 2017, una moto que completa su gama neoclásica, una potenciada ya el año pasado y que introduce una variante custom de estética Bover que desde luego poco tiene que ver con lo que encontramos en el mercado, una moto que utiliza la base de la Bonneville T120 pero que ve potenciada su cifra de par y adopta una estética años 40, con civil a un chasis rígido de aquella época pero que la verdad es que tiene un comportamiento excepcional de una moto que no tiene nada que ver con la imagen que representa y que desde luego con la que te puedes disfrutar y pasarte muy bien como ya nos tiene acostumbrados Triumph con su última generación de modelos retro bajo esa apariencia moto antigua se esconde mucha tecnología como por ejemplo el control de tracción, el doble modo de conducción, un embrague antirebote asistido o un monomortiguador cantilever ubicado bajo un asiento flotante monoplaza la Bover hereda el motor de la Bonneville T120 retocado para ganar más fuerza y carácter además de mejor sonido pero la clave de esta moto reside en la parte ciclo conseguir que una Bover sea efectiva en curva tanto como para ir rápido y seguro al tiempo que obedezca tus órdenes era todo un desafío mantiene la trazada firmemente no hace extraños y tampoco te tira hacia el exterior de la curva como se ocurre en otros modelos del segmento custom respecto al motor toda una sorpresa aunque sus cifras de paripotencia sean similares a las de la Bonne T120 a 4500 revoluciones ya tienes un 10% más de rendimiento algo que se nota mucho este bicilíndrico no te pide que lo subas de régimen encontrándose muy a gusto en torno a las 5000 revoluciones la Triumph Bonneville Bover es una moto minimalista auténtica y personal que marca diferencias con todo lo existente y reinterpreta magistralmente ese universo estilístico tan particular de la cultura custom de la década de los 40 como buena moto custom Triumph ha desplegado una oferta con más de 150 accesorios y multitud de piezas específicas para personalizar la gusto de cada cliente micrófone dot completamente estilístico tan particular delas túmbalen que lesējxada y calicera las células que visitan ya pero amigos y reciben cortan звуч피 hasta 14 años porque esta aun vie no se iliza accidente directamente o잡ando el permiso que la gente se destaca en el autor del as都iro Gracias por ver el video.